Si querías saber cómo se hace el agua de jamaica, aquí les muestro cómo, lo único que vas a necesitar son una taza de flor y aquí ya las lavé y las escurrí por si traían polvo o tierra. Y aquí ya tengo dos tazas y media de agua, ahorita voy a cocer las flores de jamaica. Y ahora las vamos a colar ya que se enfrió. Y le voy a poner un poquito más agua porque está muy concentrado todavía. Y la vamos a poner en una jarra. Ahora sí la vamos a endulzar para que esté rica. Pueden usar miel, estibia o azúcar. Yo estoy usando miel. Le voy a poner una cucharada. Y ahora sí la vamos a probar. Tiene un sabor excelente. Si no lo han probado, la mayoría de las personas lo han probado, pero está muy rico y es bien fácil de hacer. También les voy a mostrar qué hacer con lo que nos sobró de las flores de jamaica para que no las tiren. Se puede hacer varias recetas con las flores. Espero les haya gustado el video. Si les gustó le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en la página te invito a seguirla para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de bebidas como esta. Así de deliciosas y tradicionales. Y yo aquí le voy a seguir. Hasta luego.